Tu hora ha llegado Es tu vida sin sentido La que va a terminar Y el camino que has recorrido Ya llegó a su final El abismo te espera Ya no mires atrás Desmembraremos tu cuerpo Fuselaremos tu maldita alma ¡Eres un asato infernal! 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 Tú te El demonio se acerca hacia ti Y tu alma él quería arrebatar Él solo siente desprecio por ti Y tu cabeza encadeñará Él saciará sus deseos en ti Sustraerá tu energía vital Él solo quiere hacerte sufrir Y tu suplica solo te tendrá El altar de sacrificio Esa no hay sobras más Las estrellas te avisan La teclada del satán La presencia del mal Ignoraremos que sin cesar Aceptarás tu miseria El aire del fuego al llegar Morirás Morirás grato Pr в Medica ¿Qué? P Örne Lo que larez Le horro Bien Adiós Cae la noche y el rito comienza La luna anuncias a mal Que el culto a Dionisio Y me haría de juegos Sus voces y poca animal El círculo arde Ofreces tu sangre Te exitas Alguien sagrar Que les pareces impropundo Te pierde por ser Vigil, probé, fele ¡Eres la falta y fele! ¡No!